Gracias. Consolidar información de meses no es tan comparativo, la idea es que usted compare vigencias por vigencias, por eso le traje aquí 21, 22 con la información que le alcanzamos a preparar. Esta empresa de un peso que factura recauda solamente .50 pesos, pero sí o sí tiene que responder por ese peso en la operación, los gastos no fían, los gastos hay que pagarlos. Entonces ahí tenemos un déficit en el recado del 50%, pero adicional a ello, esta es una empresa concejal que nos hemos encontrado, en su momento tuvo una reducción de tarifa cercana al 46%, que de entrada le pegan al déficit que la empresa puede generar. Entonces es muy difícil cuando la tarifa en el componente del CMA o el CMO, que es el costo medio de administración o el costo medio de operación, no reconoce el 100% de los costos, sino que reconoce solo el 40%. De entrada, usted ya está perdiendo casi 50 pesos. Entonces hemos venido tratando de identificar todo eso, concejal, de conciliar las partidas. Partamos de la base de que aquí no hay un ERP o un sistema de información que le permita a uno profundizar, hacer la analítica y la trazabilidad de todas las transacciones. Hemos tratado de rescatar mucha información con lo que hay. Dale Juli, esto en cuanto, entonces ese tema de los pasivos, pero es más crítico, pese a que la facturación viene creciendo, pese a que viene creciendo tanto en el servicio de acueducto, como en el alcantarillado, como en el de aseo y como en el de alumbrado. Aquí hay otro, una unidad que teníamos nosotros que se llamaba Otros Servicios, poda, residuos de construcción y demolición, puntos críticos y demás, en la cual se tenía una maquinaria que mire que le generaba a la empresa casi 5 mil millones de podas anuales. Y como eso se tuvo apagado el año pasado, eso solo generó 900 millones. Y aquí hay un elemento fundamental y es que pese a que la facturación crece, tenemos un desbalance muy fuerte porque es que la Smart tiene una cartera, oígase bien, que del 2021 al 2022 creció en 21 mil millones de pesos. Uno con un crecimiento de una cartera de un año o otro en 21 mil millones de pesos, concejal Álvaro, son 21 mil millones de pesos que dejan de ingresar a la caja. Le voy a dar un dato, si nosotros recuperáramos siquiera un 30% de las pérdidas de agua no contabilizada, ese valor que se facturara y se pagara, a la Smart tranquilamente le podían entrar anuales 60 mil millones de pesos si se recuperaran las pérdidas de agua no contabilizada. Entonces, si usted le suma a eso, pérdidas del 60%, recaudo del 50%, y una cartera de más del 60%, entonces usted dice, aquí hay algo que tenemos que seguir trabajando. Adicionalmente hay un elemento importante y es que el operador Ateza se había comprometido a girar unos recursos a la empresa para la ejecución de unos proyectos. Cuando llegamos, esa plata no estaba, eso era un pacto que se había hecho por allá en el 2022, en lo cual yo no me voy a meter, pues lógicamente, porque es una sesión que se hizo, pero si había ese compromiso a Ateza lo tenía que cumplir. ¿En qué nos centramos? En hacer cumplir ese compromiso. También le doy otro dato, con los recaudadores de servicios que nos tenían, ellos recaudaban los recursos, concejal Álvaro, y los entregaban a los 10 días. No hay nada más bueno que trabajar con la plata del otro, no. Cuando llegamos dijimos, no, 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 venga papá, esto aquí no lo consigna como lo hacen en Medellín, máximo al segundo o tercer día, pero no 10.